VIVEN 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 No puede ser, 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 es que no puede ser. No, es surrealista, es surrealista, es surrealista, es surrealista, es surrealista. Pero Nicolás, hijo, ¿qué hiciste, Nicolás? ¿Qué hiciste, Nicolás? Madre mía, Nicolás se acaba de convertir en el ídolo de miles de personas. ¿Qué hiciste, Nicolás? Hermano, no me lo puedo creer. Es que, ¿no sabéis la de cosas que se tienen que alinear para que haya pasado lo que acaba de pasar? Hermano, me lo paso, me lo paso. Digo, eh, ya he ganado. Justo se lo pasa a Nicolás, perfecto. Intento interceptarlo y no lo intercepto por un centí... No me va a dar algo. Me cago en la zona roja, me cago en la zona roja. Bueno, que aún así la lío. Que aún así la lío. Eso es inútil y te ganará Raptor. Y te ganará Raptor. No, no, Raptor, 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 Raptor. Se ha salido, se ha salido, se ha salido, Raptor. Me he caído porque... Lo importante es no ser tertero, porque orgulloso de no ser Raptor. Orgulloso de no ser tertero. Ni me rebufo, puede con él. No puedes hacer nada, Raptor. Orgulloso de no ser Raptor. Orgulloso de no ser tertero. ¡Orgulloso! ¡Porque no ser manco! Bueno. No quiero ser manco. Se ha quedado segundo. Hemos tardado una hora y 13 minutos. La gente dirá, ¿qué? ¿Cómo? La magia de la edición, chavales. La magia de la edición. Espero que os haya gustado esta carrerita. La magia de la edición.